Youtuber, comparte que es feo. Termina bien. Hace cinco años, el youtuber del canal No Rendirse Nunca subió un video en el que hablaba sobre su experiencia siendo feo. Cuatro años después, una chica le comentó De verdad creo que eres algo lindo. Comenzaron a hablar por Discord y después de varios meses, formalizaron su relación. En el 2023, un año después de aquel mensaje, se casaron. Esta publicación fue compartida por la importante página The Insight Y viene un meme el cual dice Ser feo mi experiencia. Y luego, se ve como este chico termina encontrándose al amor de su vida. Y es ahí cuando se ve a Doctor Strange fuera de sí diciendo Enséñame por favor. Algunos al conocer la historia han dicho Yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole. El caso es real. Siéntese a la cuenta No Rendirse Nunca. Hay un video de hace cinco años, el cual tiene 20 millones de vistas. Y dice Ser feo mi experiencia. Y donde el chico muestra su experiencia al ser feo. Pero en ese mismo canal, se puede ver que hace tres semanas subió otro video mostrando a su esposa. Y es que él lo logró. Encontrar al amor de su vida. Ahora bien, ¿cuál es el caso? Bueno, que este chico que es de Suiza y se llama David, decidió publicar su experiencia siendo feo. Él se lamentó de todo lo que él vivía por no tener buen aspecto. Y que lo único que quería era tener una vida normal. El video se hizo muy popular y generó un gran debate. Ahora bien, él en su canal de YouTube traía buena vibra. Para prueba la presentación de su canal. Que decía Bienvenido a mi canal. Este es básicamente mi blog. Donde dejo mi pensamiento sobre el mundo y algunos mensajes motivadores. También estoy tratando de incluir algunos videos de streaming y juegos. Con la esperanza de entretener a mis seguidores. En general, no uso las redes sociales. Así que pedir mi Facebook no tiene sentido. Pero si quieres comunicarte, no dudes en hacerlo en mi Discord. Puede que responda un poco lenta. Pero con el tiempo, te contactaré. Fue entonces que una chica le dijo Yo pienso que eres linda. Y lo digo en verdad. La chica era argentina. Y a partir de ahí, comenzaron a llevarse a platicar. Y se convirtió en una bonita relación. Donde terminaron casándose y viviendo juntos. Esto a pesar de todas las diferencias. E incluso de las apariencias. Ahora bien, en el momento en que empezaron a platicar. Ambos se ayudaron y se apoyaron. Porque estaban viviendo una dura ruptura en su vida. Es por eso que primero se volvieron amigos. Y luego, algo más. El nombre de la chica es Julie. Y es traductora. Está estudiando derecha. Y es una exmodela. Y según lo que ha revelado David. Es una persona increíble y bastante dulce. Ahora bien, la chica viajó a Suiza con la intención de dos semanas. Y el viaje se convirtió en casi un año. Y es que los dos no querían separarse. Pero luego Julie se enfermó. Y tuvo que volver a Argentina. Pero luego terminaron reencontrándose. Cuando se casaron, fue al aire libre. Es una ceremonia muy sencilla, pero muy bonita. Es por eso que la gente ha dicho. Enséñame cómo lo hiciste. Yo también quiero vivir ese sueño. Tras todo esto, muchas verdades se han revelado. En primer lugar, que es real. La apariencia importa y muchísimo. Cualquiera que te diga que no, te está mintiendo. Pero también, que es real. Que la apariencia importa, pero no es lo único. Y que la cuestión de la belleza es algo subjetivo. A alguien algo le puede parecer bello. Y a otra persona, no. Además, no se vive de la belleza. Porque esa se acaba bastante rápido. Tras todo esto, yo te pregunto. ¿Qué crees que pasaría si todas las personas fueran ciegas? Y no nos importara nada el físico. Y solo otras características de la persona. Como por ejemplo, sus sentimientos. Y su forma de ser. ¿Crees que el mundo fuera muy diferente? ¿O cómo crees que fuera todo? Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo te voy a ser bastante honesta. El físico es muy importante. Y te repito, quien te diga que no, te está mintiendo. Y el físico, sí habla un poco de cómo es una persona. Pero solo una característica de ella. Además, hablemos de la genética. Uno no escoge la genética que tiene. Es así que creo que, aunque la belleza es importante. La forma de ser, lo es todo. Por eso a mí, aunque me guste la belleza. Lo que me enamora, es la forma de ser. Y es que como todos sabemos, las apariencias engañan. Y el físico, es simplemente apariencia. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!